Vamos a grabar un podcast rápido. ¡Shit, shit! ¿No sigues con nosotros? ¡Claro que sí! Y más que eso. Estoy pasando por... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo es el mamá, bro? Estoy pasando por un circo, cabrón. Un circo. Un cirquillo. Un cirquillo. Ajá, y luego, güey. Y ese circo está bien feo. O sea, qué mamón. O sea, bye con tu fresé de los circos. No, es que por qué, güey. Está bien feo. ¡Véanlo! ¡Véanlo! O sea, Barley Circus. No por cagársela, Barley Circus, güey. Es un supuesto... ¿Cómo se dice? Un circo inventado, cabrón. O sea, no es cierto. Que no van a decir, eh, puto. ¡Pinche Barley Circus es mío! ¿O qué, güey? Bueno, el caso, cabrón. Están feos. ¿Por qué hacen feos los pinches circos? Aquí a Chihuahua vienen seguido, güey, pinches circos. Última semana. Barley. ¿Por qué usted lo pidió? No pedí nada, güey. Nunca pidió circo. ¿Por qué chico? Porque usted es bien verga. Sí, pidió un circo, verga. Barley. Se queda. ¿Por qué no me gustan los circos, güey? Porque por ese animal, Edu, o sea, pinche claustro ahí, jodido. Mosquientos, jodidos. Va a decir jodido varias veces, o qué. Sí, jodido, jodido. Jodido, señor bocho. Y el bocho, ay, jodido. Sí, jodido. Cabrón. Y una bolsa, boladora. No la pueden ver. Porque no tienen mi pinche visión, cabrón. Ay, qué mamá. Bueno, total, güey, pinches circos. Entonces, no me gusta porque pinches animales acá caen, güey. Y acá es pinche león. Mátenme, mátenme, por favor. ¿Por qué leoncito, cabrón? Pero tira acá, pinche, ruarruar y la chingada, palet. Espectáculo, pinche león. Odio mi vida. Me quiero morir. Mátenme. Y todos los animales están igual, güey, o sea. Pinche, a ver, los elefantes, voy a caer, qué puta, más. Estoy gordo, estoy feo, arrugado en el sol. Odio mi vida. Con pinche y brillete. ¡Ah! Sí, pobrecita, ese animalito. Y bueno, los domadores y todos dicen, wow, qué show, güey, la chinga. No, no dices eso. ¿Por qué? Porque también los trajes que usan, güey, están sucios. O sea, se ven sucios todos, güey. Están en la tierra, pinche cagaderos, sudados, acá. Y unos de tierra, guácala. Guácala, o sea, bye. Ay, no te creas, pero salvo una imagen muy decaente de los circos, no es así como el soleil, de que, oh, no, 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 cultura y la chinga. No, los animales y gente acá semi-muertas y, oh, no mames. Es el tarzán más guapo del universo. Come on, güey. Va a estar en Chihuahua el tarzán más guapo del pinche universo. No, no. Va a estar en este rancho. Barley, sí. Tarzán más pinche bueno del mundo. Que no del universo, que este es otro, güey. Pues, Barley volvió hoy, de hecho. Y, güey, que no mames, güey, no mames. Pobrecitos, o sea, pobrecitos, qué bueno. Que les paguen, que tengan su comidita en la mesa. Ok. Pero también, pobre, cabrones, los pinche míos, rirámonos ya de aquí a Chihuahua. Otra parte. El pueblo más jodido. La Delicias, cabrón. Puta madre. Ahí, ahí. Cagándose la delidad. Delicias, es una ciudad, cabrón. Es una ciudad grande. No mames, pues, no mames. Chihuahua es un rancho, cabrón. Pero bueno, ya no es el punto. Cagársela delicias. Es muy bonita ciudad. Yo nací ahí. Soy delicioso. ¡A huevo! Pero bueno, ya. Vaya acá el podcast. Pobrecitos, circo. Sí, que lástima. Bye.